Hola, soy Erika Bernal y los estaré acompañando en los news de la sección de música del canal Voxmove. El DJ y productor guatemalteco Francis Dávila visitó Voxmove y nos presentó su más reciente sencillo, Rise, el cual está en el top 10 de las principales emisoras de Latinoamérica. Además nos habló todo acerca de sus inicios y de los festivales de música electrónica en los que ha participado. Si quieres ver la entrevista completa visítanos en www.voxmove.com Para los amantes del buen rock les tengo una excelente noticia, Julian Fire celebra su quinto aniversario en Bogotá este 29 de agosto en Revolution Bar y si quieres participar por boletas es muy fácil, solo tienes que seguirnos en nuestras redes sociales como canal Voxmove y escribirnos en nuestra fanpage diciéndonos que quieres participar. Cronos, una de las bandas legendarias de rock caleño nos sorprende con su más reciente sencillo, Vuelve, el cual apuesta a ser todo un éxito, pues tiene una mezcla de sonidos modernos junto con los acordes que tanto los caracteriza. Y para sus fans les tengo una excelente noticia, ya pueden descargar su nuevo videoclip en alta definición. El dúo reguetonero Golpe a Golpe nos presenta el videoclip de su más reciente éxito, Tu Serenata. Canción grabada junto al puertorriqueño Luigi 21 Plus. El video se filmó en la ciudad de Medellín y es protagonizado por la youtuber e instagramer Luisa Fernanda W. Si eres artista y tienes algo que contarnos acerca de conciertos, videos o lanzamientos, escríbenos a info.voxmove.com y síguenos en nuestras redes sociales como canal Voxmove.